Música Estamos en la época más linda del año, la época de diciembre, donde se celebra la Navidad, donde se espera que el próximo año esté lleno de cosas positivas, el 2017. Desde la Unidad Nacional para Hacienda Riesgo y Desastres, quiero desearles una feliz Navidad y un feliz próspero a todos los miembros del sistema, que ustedes hacen parte de una gran fuerza, que es la humanitaria, la que ayudan para que el país sea menos vulnerable, comunidades más resilientes. Desde acá, la mi admiración, el respeto, el reconocimiento y con ustedes queremos desearles a todo el país una feliz Navidad y un próspero 2017 lleno de paz. Hola, soy Carolina Cruz y este es un saludo muy especial para todas las personas que trabajan en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Feliz Navidad, un próspero año y que Dios y la vida le traigan muchísimas bendiciones a todos ustedes. Un abrazo. A todas las personas que trabajan en la Unidad de Gestión de Riesgo, muchísimas gracias por su labor. Somos Sebastián y Kat. Que tengan unas lindas fiestas y una feliz Navidad. Chao. Chao. Hola para todas las personas que trabajan en gestión del riesgo. Soy Yuri Vargas y les quiero enviar un saludo muy especial para ustedes, un abrazo gigante y espero que terminen este 2016 lleno de cariño y en familia. Y comiencen un 2017 con toda para cumplir sus sueños. Chao. 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 Gracias.